Que nunca subo videos Que amo el colegio Solo invento excusas Para no grabar Yo tengo 14 años Tengo muchos granos Y los pies muy planos Vete a dormir Que solo soy famosa Por ser hermana de a mi Leyendo estos comentarios Yo me deprimí No me importa lo que digas Yo te doy suprimir Me criticas Eres del montón Amara que linda Amara que linda Amara que linda Son solo puras mentiras Amara que linda Amara que linda Yo soy amara que linda Y si soy relinda Que tengo la cara muy amarilla Yo soy la niña De tus pesadillas No soportan que yo tenga espinillas Yo soy la niña De tus pesadillas Me dicen que soy más fea Que una polilla Yo soy la niña De tus pesadillas Que asco Mi pelo lleno de horquilla Yo soy la niña De tus pesadillas Amara que linda Amara que linda Amara que linda Amara que linda Lo siento La anterior amara Que lloraba por los malos comentarios No puede pasar al teléfono ¿Por qué? Oh ¿Por qué está muerta? Oh Amara que linda Amara que linda Amara que linda Son solo puras mentiras Amara que linda Amara que linda Yo soy amara Que linda Y si soy re linda Amara que linda Amara que linda Amara que linda Es solo una simple niñita Amara que linda Amara que linda Yo soy amara Que linda Y si soy divina Amara que linda Estaba llamara Que rima con rara Hola Hola Gaticorneos Ya somos Un millón de Gaticorneos Amara Vamos a mi casa Amigos Al fin Llegamos al millón No saben No saben Lo que lloré ese día Ya somos un millón En esta familia Y vamos a ser más Y más Y más Y más Quiero agradecerles Por el apoyo Por estar siempre para mi Por aguantarme Cuando nunca subía videos Porque les gustan mis videos Le dan mucho amor Y se ríen conmigo Y es un apoyo Muy incondicional para mi Yo los amo demasiado 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 Son el mejor regalo Del mundo mundial Si Esto que acabaron de ver Fue el especial del millón Que es el Rock Yourself Challenge Que para la gente Que no sabe que es Es un video Donde usas las críticas De tus haters Para crear una canción O sea la gente que me odia O sea Para muchos Para la gente que se preguntaba Por qué había quitado fotos En todas mis redes sociales No me hackearon Lo que pasa es que viene Una nueva temporada En el canal Por el millón de suscriptores Entonces cambié la foto La muñequita El intro Para que me digan Si les gusta o no Así que oficialmente Bienvenidos A la nueva temporada De Amara Que linda Pan tan tan Quiero agradecerle Muchísimo 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 A mis amigos De I Love Tokyo Que me hicieron el peinado Y el maquillaje De toda la canción Que acaban de ver La verdad quedó increíble Vieron lo fabulosa Y viva que me veían Por favor vayan a su última foto Y díganle que los amo mucho Y que muchísimas Muchísimas gracias Y síganlos mucho Porque en serio Son increíbles Les voy a dejar los links De ellos En la cajita de abajo Quiero agradecerle a mi hermanito Amiguita Porque me ayudó a realizar Los juegos también De todo O sea Ami fue director Productor Editor Sin él Nada de esto hubiera sido posible Todas las ideas Que tuvo Ami Se hicieron Ustedes vieron Que el Roll Yourself La pista Fue la nueva canción De Taylor Swift Look what make me do Look what Look what you make me do No lo puedo pronunciar Yo siento Que esta canción De Taylor Swift También es como Roll Yourself Porque se ve como Su cambio Y guau Digo más fabulosa Entonces pues Esto también Lo quiero mostrar de mi Como que ahora Soy un poco más grande Ya no tan pequeña Pues tampoco tan grande Pero tampoco tan pequeña Todo lo nuevo que se viene Que esta demasiado increíble Denle muchos likes A este video Si les gustaría Que hiciera un video Remodelando mi cuarto Pues para la nueva temporada Que se vea más cool Si eso me emociona demasiado Porque ya tengo Como unas pequeñas videitas De lo que quiero hacer Yes Dejen en los comentarios Que videos les gustaría Ver en esta nueva temporada En mi canal Y ya amigos En serio Muchas, muchas, muchas Muchas gracias De todo corazón Por estar aquí Porque ustedes han estado Desde que soy más pequeña Y pues se ha visto Como todo el super cambio Y yo los amo mucho Quiero hacer encuentros Con ustedes más adelante Y ahora Fiesta de Gaticornios Amara que linda Amara que linda Listo Recuerden que yo soy La nueva Amara que linda Porque la anterior Amara que linda No puede pasar de teléfono ¿Por qué? Oh Porque está muerta No olvides Suscribirte Seguirme en todas Mis redes sociales Que van a salir en la pantalla Ahora mismo Mientras posto como Amara que linda Chao Gaticornios ¡Rap!